A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrejillos y esclavrejillos de Latam y del canal, chequeamos esto, más esto y completamos nuestro video, ¿sí? Ustedes saben que el tema de los sicarios ha estado dando bastante de qué hablar, sobre todo por la desaparición de Seren Expone y esto empezó porque Delos salió diciendo de que Dalas quería cargárselo, junto con Fernando Urdaneta, contratando a sicarios, ¿cierto? Y esto fue porque Raid Token se lo contó. Entonces, mucha gente se lo ha creído, pero ha habido bastante gente que no se lo ha creído, ya estaba haciendo bastante mofa de ello. Javi Oliveira, Pambis. Aquí tenemos a Minami que dice, la mafia empieza. Tenemos a Dalasinho, Pambisinho, a Javi Oliveira, espero que Papito YouTube no se moleste por la fotico. La mafia Dalasiana, ojalá formar parte de ella. Suena la intro de GTA IV de fondo. O sea, están hechos memes, ¿no? Dibujitos. Ashley lo vi antes publicado por, no sé quién diablo será. Ok, y gracias. También tiene su marca. Oh, sí. Esto también lo han estado compartiendo. Sale favorecido el sicario Oliveira. Y yo me uno. Rana Dalas matando el audio de Discord. Esto me parece de la vecindad. Ya lo quemaron. Los citados son... Así es, Dalas es de la mafia. Danos hoy nuestro pan de cada día. El osito bimbo. Robado. Dalas, ¿cuándo vas a hablar de esta foto que te sacaron junto a Javi Oliveira? A ver qué le dicen. Ey, que está la... Un placer colaborar con la ley. Lo admito, gente. Dalas vino con su sicario Javi a darme una noche de placer intenso. Por eso desaparecí. Ey, ¿qué ha aparecido de nuevo el blasfernito? Digo que se iba a retirar. Seguro le están dando la bienvenida. Lo suponía. Lo suponíamos. Poño viejo. Pero para mamar verga si eres bueno. Es mi mejor talento. Qué envidia. Porque tú y no yo. ¿Dónde compro este servicio? Aquí está otro sicario de Dalas. Uy, qué locote, ¿no? El poder de la IA. Qué afortunado eres. Dalas es mafioso y tiene contacto con sicarios. Imágenes reales. Entiendo yo que cuando se hace esto ya se le baja la gravedad, ¿no? Se le baja el peso. Obviamente, va a haber de todo. Y que este tiene bastantes. Una cuenta de roleplayer verá esto y le dará una idea. Su puta madre. Jaja, inicialmente iba a poner... Ah, Dalas es un mafioso, pero me dio cringe. Lo publicaste igual. Sigue dando cringe. Dios, qué bien le quedan esos trajes a Dalas. Y sí. Ya quisiera ese goro verse así. Ese gordo, entiendo, ¿no? A mí me dio esas vibras con su poste que incidia de Good Life. Qué mierda. Escribes así, tío. Jaja. Dalas, mejor ven tú mismo a por mí. El verdadero sicario de Dalas. Sí es. Es verdad. Yo lo vi ayer. Me debiste tomar pic. Lo hice nomás. O sea, que si la publico me puede matar. Impactante revelación. Dalas review. Pero ¿por qué todos están escribiendo así, carajo? Falto yo. Es cierto. Uno de sus sicarias. Ay, qué chido. Una de la Po me la pidió este amigo. Jaja, ¿qué? Oye, se parece a Ricky Edith, ¿no? Es Ricky Edith. Se parece bastante. No, no, te equivocas. Trate de hacerse el mafioso amenazando a la gente y contactar con sicarios, pues es dudoso. Eso no significa que lo termine concretando. Jaja, como siempre, Sol es un fracasado. Que le responderán a Miguel Ángel. Ey, que no sale nada. Que a veces sale comentario, pero luego no carga. ¿Por qué, eh? Dalas es amigo de diábolo. Pero no hay dinero para pagarles. Siempre lo sospeché. Marta, qué bendición. Oh my God. Buen montaje. La primera imagen. Vito Escaleta. Algo bueno es que se cree en eso. Porque se interesaría, se interesaría por unos donadios. Los mafiosos se centran en cargarse a que están en contra de su negocio como políticos, etc. Y si Dalas lo fuera, ¿por qué mandaría matar a Delos u otros? O sea, no sean idiotas. No sé si se me entendió. Todo no. Más quisiera, más quisiera ese pobre ratero muerto de hambre lucir igual que en esas fotos trucadas. No son reales. No salen ni bizco ni con tremenda barriga. Puta madre. Pruebas de sus amenazas aquí. ¿Cuál? Ay, no. Ay, no. Ya todo esto lo deben haber visto, ya para no agrandarlo. No me queda mucho mi nombre que ni siquiera termina la secundaria. Tito con Firulais. No es hate, es duda. ¿Quién le donó a dar las 10 millones de Bitcoin? ¿Ustedes siguen creyendo eso? La foto de Intec al final. Están los citados. Yo sé que pambisito se le llama a alguna enfermedad mental. Y no a seguidores de una nota cualquiera. De verdad que no tengo fe. XD. Hay que abrir esto. Aquí ya lo hemos visto. Los narcos. Y en este comentario. Los sicarios de Dallas cuando recibimos órdenes. El consejo está discutiendo tu destino. Vendrá de un comentario de Dallas, ¿no? Ya saben que esta cuenta está bloqueada, por eso es que no puedo abrir el tweet. Pone este. Las personas que piensan que Dallas puede contratar sicarios son tontos. Cuando él, si quisiera, lo haría solo. Dallas estudio algo relacionado al cine, ¿verdad? Estudió multimedia, pero lo dejó porque básicamente no le enseñaba nada. Bueno, él dice que no le enseñaba nada. Ay, bebé, muy buen video. Yo soy pambi y todo, pero es Aria. Solo te lo digo porque somos amifandos. Gracias, linda. Tengo que mejorar. Arria. Perdón, Aria. Las personas que piensan que Dallas está gordo. Miren esta foto. Uh, puta madre. Fuera de bromas, el video está bueno. Bueno, opiniones de eso. Y si no puede hacerlo, ¿por qué va amenazando a todo el mundo con ello? Hermanos, un video obviamente está actuado. Igual lo que hace es ilegal porque no puedes amenazar a una persona independientemente de la edad o el género. El puto cobarde jugó cagonete con el debate cara a cara que él mismo propuso. ¿Y creen que va a tener los huevos para intentar ir personalmente a partirle la cara a alguien? Dejen las drogas y los alucinógenos. Pambi, pendejos. Lo primero que he pensado es que muy probablemente el que grabó este video con Dallas es a día de hoy un violín y una de las personas, o sea, una de las peores personas del mundo y por supuesto nunca cobró. Ey, que tú actúes de sicario, que tú actúes de que te estás dando de hostias con otro no tiene nada que ver, ¿eh? Parece la típica película cutre que ponen en Telemadrid. Y bueno, más comentarios de la peña, ¿eh? Dallas táctico, Dallas no pudo salvar a la humanidad, bla, 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 bla. El deslock. Desde la Pambico y no sabía nada de Dallas, ahora me entero que está siendo acusado de mandar sicarios para mandar gente. Si es falso, ojalá pueda comprobarlo porque esto es demasiado grave. Que viene del tweet en Outerflame, ¿no? Luego puso esto. Está bien, sin sonido. Yo, Faz, Dilantero, Lake y otros youtubers más de aquí a 10 siendo cargados por sicarios venezolanos de Dallas. Yo soy Jack Shepard. Tiene música. Puta madre. Es que el Joker. 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 Lol, lol. Nos acordamos de lo que dijo el millón, ¿no? Y con esto cerramos. Dallas te manda sicarios a tu casa. Los sicarios. Yo he hablado con él en privado. Es malo. Te insulta. Te amenaza. Te extorsiona. Te dice que te va a mandar sicarios a casa. El Javi Oliveira es más de lo mismo. Es un sicario de Dallas. O sea, a ver si lo entiendo. Acaba de decir que Dallas manda sicario. El sicario. Esa música puta madre. Quiero pensar que Javi Oliveira no baila así, ¿eh? Que solamente lo está haciendo por joda. Bueno, esto creo que lo dejamos para luego, ¿eh? Sí, sí. Me dicen que es lo que pisan en la cajita de comentarios, people. Sí, es muy fácil.